El día de ayer se realizó una mesa de trabajo en la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno Regional del Cusco, donde se ha llevado una serie de actividades que se tiene programado, que queremos implementar o capacitar este año acá en Santa Teresa, conocido por el acceso amazónico a Machu Picchu. Entonces, según la proyección de la Dirección Regional de Turismo, al 2021 aproximadamente van a ingresar 5 millones de turistas a Machu Picchu. Entonces, esto es una puerta de entrada muy importante, por lo cual tenemos una tarea importante de capacitar a nuestra gente, a todos los operadores turísticos que se encuentran en Santa Teresa, para lo cual el Gobierno Regional, a través del Andirse Tour, tiene que implementar estas capacitaciones. Tenemos que capacitar a todos los operadores turísticos, sean en atención al cliente, servicios de hospedaje, alimentación, transporte, que eso va a fortalecer a futuro, porque con este acceso amazónico a Machu Picchu, cada vez Santa Teresa va a ser un punto importante de crecimiento. Entonces, hay que fortalecer en ese tipo de trabajos. Sin embargo, también se pide acción reguladora en el tema turístico, porque ya tenemos turistas acá, hay servicios que se están brindando. Claro, justamente la opción de Dirse Tour es el entranormativo de estos tipos de actividades. Bueno, sin embargo, también una tarea importante que nosotros tenemos como municipalidad es sacar algunos ordenamientos, más que todo serían ordenamientos, ¿en qué sentido? Para un poco reglamentar, depende de las edificaciones que se vienen construyendo, depende de ningún criterio técnico o una recomendación. Entonces, para lo cual la municipalidad tiene que implementar, a través de su, bueno, la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano, estas normatividades donde ellos tienen que basarse, todo el desarrollo turístico debe estar basado en estas normativas. La capacitación en sí es el fortalecimiento del emprendedor, del empresario que tenemos acá en Santa Teresa, ya sea en lo que es hospedaje, restaurante, transporte, y otros que dan este tipo de emprendimientos a la actividad turística. Como dijo el subgerente, el día de ayer hemos estado en las instalaciones del DIRSE TUR, esto a una mesa de trabajo que le hemos solicitado el mes pasado. Santa Teresa ha solicitado a la DIRSE TUR esta mesa de trabajo. Así es, la división de turismo lo solicitó el 12 de enero del presente año para tener esta mesa de trabajo, ¿no? Una mesa de trabajo técnico. ¿Y en qué consistió esta mesa de trabajo? Nosotros hemos visto el desarrollo y la planificación turística para el Distrito de Santa Teresa en los siguientes paquetes. Uno, capacitación. Dos, empoderamiento como destino turístico. Tres, el tema de cumplimiento de normatividades. Cuatro, el tema de exportación, la capacitación y exportación de proyectos productivos. Quinto, ya de una vez ser parte del mapa turístico regional como destino. Y el último, de una vez que siempre hemos hablado, nuestras artesanías acá en Santa Teresa. En ese entender, hemos estado con el director de turismo, ya con el director de turismo, el señor Hernán Galindo y los otros funcionarios en el tema de artesanía, de promoción y de servicios en la cual hemos llegado a unos acuerdos muy importantes y muy beneficiosos para el Distrito de Santa Teresa en la cual es estos paquetes de capacitaciones que las vamos a desarrollar con turismo con la DIRSE TUR y la división de turismo acá en Santa Teresa. El otro es hacer el tema de lo que es el emprendimiento de los artesanos que tenemos en Santa Teresa. Queremos ponerlos dentro del directorio nacional de artesanías. Entonces ya estaremos hablando con los artesanos que tenemos en Colpapampa, Totora y Yanama. El otro tema es el turismo vivencial. El turismo vivencial tenemos como producto turístico en lo que es en la zona de Zaguayaco, Luzmabamba, Bayona con dirección yactapata hidroeléctrica. Todo este baraje, estos paquetes es con el tema de, como digo, quiero minimizar esto, en lo que es complementar a Santa Teresa como un destino turístico aparte de ser un paso, como se está diciendo o se está llevando. Así es, nosotros en nuestra mesa técnica interna, podríamos decir, junto con autoridades de Santa Teresa, nuestro alcalde, regidores y nuestros jefes de línea, hemos estado conversando y dialogando. El tema de lo que tenemos que llegar, el planteamiento que hace la división de turismo de Santa Teresa es ser el centro de soporte. Si queremos llegar a Machu Picchu, pasan por Santa Teresa. Si queremos entrar a Choquequirón, entremos por Santa Teresa. Si queremos Salcantay-Machu Picchu, ingresen por Salcantay-Zaguayaco-Santa Teresa-Machu Picchu. Entonces, lo que queremos es que este acceso de la Puerta Amazónica, como se la conoce, sea un punto o un centro de soporte, y más que esto, el ser destino, y así incrementamos nuestros días de permanencia, nuestro índice de permanencia en Santa Teresa. Llegar a un día de permanencia en Santa Teresa es un logro importante porque estamos hablando de desarrollo económico, generar movimiento económico, generar el consumo de servicios. En ese entender, esas problemáticas que se hayan tenido años atrás, se estarían dando ya una pequeña solución, un apaleativo a todas las necesidades que tiene este pueblo de Santa Teresa, inmerso en la actividad del turismo. Esta larga relación de servicios que se brinda en el turismo y que lo tienen en el documento, básicamente está en capacitación a los prestadores de hospedaje, restaurantes, transporte, prestadores de servicio de camping, deporte estadístico para hospedaje, reporte estadístico, capacitación en gestión de destino turístico, entre otros la presencia de Disretour, en todo caso sería, como acá ha mencionado, fundamental, Disretour debería estar acá en Santa Teresa. Así es, como ente normativo regional, nosotros siempre vamos a requerir la presencia de Disretour, como he dicho, aparte de ese paquete de capacitaciones, tenemos que ver el tema de lo que es la planificación turística en base al desarrollo económico que tiene el turismo. Yo creo que es importante eso, mencionar, ¿no? Como dicen unos antes, no solo sea un lugar de paso, lo que queremos, como mencionaba acá el licenciado Moisés, es por lo menos el turista pernocte, por lo menos un día. Yo creo que sería un logro, un avance, desde la subgerencia de desarrollo económico a través de esta gestión, queremos impulsar ese trabajo. Entonces, esta área nuestra, trabajar obviamente con las entidades normativas, en este caso Disretour, que nos va a apoyar, hay que hacer las conexiones respectivas, o los diálogos correspondientes con los operadores, los operadores de servicio que brindan ese servicio. Entonces, ¿cómo podemos canalizar este trabajo para que el turista pernocte un día? Sería un logro de nuestra parte, entonces ojalá se llegue a eso. El turismo en Santa Teresa, con todas las potencialidades que tiene Machu Picchu, Choquequirao, los caminos turísticos, ¿se complementan con el tema agrario? Efectivamente, no solo es restos arqueológicos, es turismo, hay muchas variedades en este caso. Por ejemplo, justamente ayer conversamos con los amigos de Disretour, o la oficina de OGD, por ejemplo, están muy interesados en el tema de café, ¿no? Y Santa Teresa es un lugar muy conocido, tiene un clima espectacular, un microclima especial en el tema de café. Entonces, ellos rápidamente captaron la idea, entonces esperemos que a futuro podamos también enlazar, mediante ellos, mediante estos operadores, vender de repente nuestro café a mejores precios, ¿no? Y aparte del café, no solo, también tenemos el cultivo de patos, granadillas, que muy bien también puede encajar en lo que es el tema de turismo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.